Hoy en Docentes Magazine Arte y Cultura, La Cápsula, el libro invitado Valeria en el Reino de Malagana, escrito por Albeiro Echavarría. Es una novela infantil que propone todos los elementos y estructuras de la novela policiaca. Es una historia centrada en Cali, donde una niña tendrá que enfrentar terribles situaciones y encontrar la verdad relacionada con su propia progenitora. Docentes Magazine Arte y Cultura, La Cápsula. Gracias.